Nosotros comenzamos a desescalar desde este mismo instante la alerta que habíamos colocado. Pasaremos rápidamente a una alerta amarilla hasta que ya definitivamente todos los hogares de Cali, las empresas de servicio, las instituciones de salud tengan restablecido totalmente el gas. Lo segundo es agradecer a Gases de Occidente, a TGI, al Ministerio de Minas y a todas las organizaciones que posibilitaron rápidamente superar este impasse. Por supuesto agradecer a todos los que participaron del plan de contingencia que rápidamente se activó y que posibilitó que sectores muy sensibles hoy tengan gas propano y tengan una alternativa para ese abastecimiento. Y por último señalar que hay que resolver este asunto. No podemos estar expuestos que en otra temporada, bajo un evento, un deslave, un terremoto, la activación del volcán, se fracture definitivamente esta línea de gasoducto y sí tengamos una emergencia a largo plazo. Para poder resolver eso se necesita una planta regasificadora en el Pacífico colombiano, se necesita una segunda línea de abastecimiento de nuestra ciudad y de nuestra región y se necesita que ello lo podamos hacer de una forma formal, responsable, con confiabilidad para que la ciudad no pueda sufrir. No puede ser que hayamos tenido esta alerta y que no encontremos una solución de fondo. El gobierno ha hablado algo justamente de esa regasificadora del Pacífico, porque desde los gremios, desde la alcaldía, desde la gobernación se ha pedido reactivación de este megaproyecto, sin embargo, ayer decía el gobernador del Valle Encargado que no ha existido ningún tipo de comunicación con el gobierno nacional. No, pero ellos nos invitaron hoy a una reunión, estuvimos hoy como a las 11 de la mañana y a las 3, y la señora ministra nos señala que están pensando seriamente que en Tumaco o en Buenaventura pudiese tenerse esa planta regasificadora. Para que podamos entender esto en palabras de alguien que no es técnico. Hay gas, hay gas en Perú, hay gas en los Estados Unidos, hay gas en la costa del Pacífico, y ese gas necesita ser trasladado en unos buques cisterna para poder adelantar su traslado y poder trasladarse posteriormente a los sitios de consumo, necesita que ese gas licuado se regasifique. Se necesita tener una planta para que dé unos agregados a ese gas que llega y posteriormente se instale en la tubería. Nosotros necesitamos que eso se haga, porque si eso no se realiza vamos a estar en dependencia. Y no podemos correr riesgos, la hora de lacer no es la hora de aprender. Ya hemos pasado un susto, ya necesitamos todos aprender al respecto y necesitamos que haya confiabilidad para nuestra zona industrial, para nuestro transporte público, pero en especial para nuestros ciudadanos y por eso es necesario que hagamos masa crítica en la importancia de esta planta. Gracias, señor.